¿Qué es el Gobierno Nacional? Generar la infraestructura necesaria para el desarrollo de esa región. Lo comentábamos ayer en algunas redes sociales, fue la última adjudicación que firmó la hoy Ministra de Economía de la Nación, Silvina Batakis, en su calidad de funcionaria del Ministerio del Interior, así que el reconocimiento también es este apoyo, uno de los tantos apoyos que el Gobierno Nacional le está dando a la provincia en las obras de infraestructura emblemáticas, con una inversión que va a superar los 1.600 millones y con un plazo de ejecución de 12 meses esperamos estar yéndonos de la gestión el año que viene con una infraestructura que pueda seguir creciendo y que permita las condiciones necesarias para que nuestra provincia siga desarrollándose, creciendo en producción, en economía y en generación de empleos. Gracias. 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 Gracias.